En Zacatecas se vivió una nueva jornada de violencia cuando hombres armados bloquearon y quemaron vehículos en la carretera federal número 23 a la altura de los municipios de Susicacán y Jerez. Más tarde, en la comunidad de Tinaja, en Valparaíso, elementos de la Guardia Nacional encontraron un campamento clandestino y aseguraron 550 cartuchos de varios calibres. En la colonia Nueva Zacatecas, en la capital del estado, encontraron restos humanos en un predio. Autoridades implementaron un operativo, pero hasta el momento no han dado a conocer los avances.